Los sistemas DIF Estatal y Municipal de Puebla junto con la Casa del Jubilado de la UAB presentaron la Agenda de Actividades del 14 al 31 de agosto programadas para el Mes de las Personas Adultas Mayores en las que se proyecta tener la participación de más de 15 mil abuelitos. Esto fue parte de lo que dijo la Presidenta del CEDIF, Dinora López de Gali. Por ello, en el Sistema Estatal DIF reforzamos los servicios que ofrecen a este grupo de la población. En materia de alimentación, por primera vez a partir del 2017, hemos estado entregando apoyos alimentarios a un padrón de 10 mil adultos mayores en el mes. Con imágenes de Josué Guzmán, Informo para Puntual, Aurelia Navarro Niño.